Hola a todos, aquí Rangún en el siguiente capítulo de Let's Try Fate Stay Night. Bien, tras el último episodio me puse enfermo y he estado más de una semana sin poder grabar, así que ahora que finalmente tengo la garganta en el punto en el que más o menos puedo hablar, he decidido ponerme a grabar este juego en el que todas las botes son femeninas y me destruyen la garganta. ¿Qué podría salir mal? Vamos allá, comencemos. Me habéis dicho que todo lo de antes fue un prólogo, que el juego de verdad empieza ahora. Así que vamos a ver cuál es realmente el gameplay al que nos vamos a enfrentar aquí. Bien. Yo soy el hueso de mi espada. El acero es mi cuerpo y el fuego mi sangre. He creado más de mil hojas. No conozco la muerte ni la vida. He soportado dolor para crear muchas armas. Sí, esas manos nunca sostendrán nada y lo último no era muy importante. Perdón, no soy capaz de traducir tan rápido. Vale, ¿qué está pasando? Cuando volví a mí estaba en un campo en llamas. ¿Esto lo estará diciendo la chica? Que quedó la cosa como en que quizás iba a morir o quizás no, no lo sé. Supongo que hubo un gran incendio. La ciudad que me era tan familiar se había vuelto cenizas. Parecían los restos de un campo de batalla de una película. Estoy dando por hecho que no es la chica para no hacer su voz, ¿vale? Que no se note. Pero eso tampoco duró mucho. El fuego cesó a la salida del sol. El alto muro de llamas se había reducido y la mayoría de las construcciones habían colapsado. Me sentí extraño. ¡Toma, hombre! Vale. Perdón. Me sentí extraño, siendo la única cosa en el lugar que aún conservaba su forma original. Era el único aún vivo de los alrededores. Debía haber tenido mucha suerte o mi casa debía haber sido construida en un lugar muy afortunado. No sé cuál fue, pero en ese momento era el único con vida. Sentí que ya que había sobrevivido debía seguir vivo. Caminé sin rumbo porque pensé que permanecer ahí sería peligroso. Realmente no me importaba la gente quemada a mi alrededor. Tal vez porque aparte de no querer terminar como ellos, había un sentimiento más fuerte en mi mente. Pero a pesar de ello, no tenía esperanza. Ya era una maravilla seguir con vida, así que no podía esperar ser salvado. No sobreviviré. Pase lo que pase, no podré escapar de este mundo rojo. Ese lugar era un infierno. Hasta un niño lo podía entender. Y colapsé. ¿Fue porque no había aire? ¿Fue porque mi cuerpo no respondía? De todas formas, caí y observé el cielo nublado. Todo a mi alrededor estaba quemado, entre ello muchas personas. Las nubes oscuras sobre mi cabeza me decían que pronto llovería. Eso es bueno, el fuego se apagará con la lluvia. Al final suspiré profundamente y miré al cielo. Me dije a mí mismo, duele. Lo dije en nombre de las personas que ni siquiera pudieron decirlo. Eso fue hace diez años. Después de eso, fui salvado milagrosamente. Por Mo, por ejemplo. Perdón. Mi cuerpo sobrevivió. Pero pienso que el resto de mí se quemó y quedó reducido en cenizas. Si a un niño le quita a sus padres, hogar y todas esas cosas, no le queda nada. Por eso solo se salvó mi cuerpo. Es fácil de entender si lo piensas. Ahora estamos controlando al chico este... Al que la protagonista del prólogo le devolvió la vida. Bueno, le curó y todo eso. Que en el prólogo del prólogo vimos a ese chico. Así que, en otras palabras, para que mi cuerpo viviera, mi corazón murió. Debería ser, porque se le atravesaron el corazón. Sería muy poético todo. Estoy soñando. ¿Eh? Parpadeo frente a una luz blanca. Demasiada luz, pienso. Era solo la luz entrando en mis ojos cuando me desperté. Pero no estaba adaptado a ella. Probablemente ni siquiera entendí lo que significaba esa luz brillante. Quiero aprovechar este momento para repetir una vez más lo agradecido que estoy a los dioses de los juegos Animu. Por estar haciendo una voz de hombre ahora mismo. ¿Eh? Cuando mis ojos se adaptan a la luz, quedo sorprendido. Estoy en una cama desconocida, en una habitación desconocida. Me sorprende, pero la habitación es tan blanca y limpia que me siento seguro. ¿Dónde estoy? Mira a mi alrededor. La habitación es grande y hay muchas camas. Hay una persona en cada una y todos parecen estar heridos. Pero no parece que estén enfermos. Todos los que estaban heridos eran gente que se salvó. Me relajé y volví a descansar. Puto Twitter. Veo esto y me parece que es una cara en plan... Fuera de la ventana, el cielo azul brillante era increíblemente hermoso. Después de unos días, finalmente empecé a comprender. Ya podía recordar con claridad lo que había sucedido en los últimos días. Aún así, no era diferente de un bebé recién nacido. No es solo una metáfora, era realmente cierto. Resumiendo, fue un terrible incendio. Yo fui salvado y estaba en el hospital con mi cuerpo envuelto en vendas. Mis padres murieron. No entendía la situación, pero vagamente comprendí que estaba solo. ¿Hemos visto algún personaje con quemaduras? Es que hace ya como casi dos semanas, en realidad. Así que no... no me acuerdo. Creo que lo entendí rápido. No había más que niños en situaciones similares a mi alrededor. Así que todo lo que pude hacer fue absorber el hecho. O sea que esto debió ser durante la batalla esta de la última vez. Y supongo que uno de los magos o el Servant no quiso matar a los niños. Y después de eso, ese hombre llegó justo cuando estaba empezando a preocuparme de lo que me sucedería a continuación. Llegó el día en que mis vendajes fueron quitados. ¿Pero quién fue el hombre que llegó? Y fui capaz de comer sin ayuda. Gabardín arrugada y pelo despeinado. El hombre, un poco más joven que el doctor, se sentía más como un hermano mayor que un padre. Hola. Tú debes de ser Shiro-kun. Tenía una sonrisa que parecía fundirse con la luz del sol. ¿Era Gamshow? Creí que era una voz sospechosa, pero muy amable. Te lo voy a preguntar directamente. ¿Qué prefieres? ¿Ir a un orfanato o que este hombre que no has visto nunca antes te adopte? Ese hombre estaba diciendo que me adoptaría. Cuando le pregunté si él era un pariente mío, me dijo que era solo un extraño. Parecía un tipo poco fiable y sin futuro. Pero daba lo mismo. Yo no sabía nada de él ni del orfanato. Decidí ir con él. Ya veo, eso es bueno. Entonces, prepárate rápidamente. Debes acostumbrarte a tu nuevo hogar. El tipo comenzó a empacar mis cosas rápidamente. Yo, un poco ansioso por llevarse al niño a su casa, ¿no? Su manera de empacar no era muy buena, incluso a los ojos de un niño. Entonces, después de hacer un gran desastre... Oh, me olvidé de mencionar algo importante. Tengo que decirte una cosa antes de que vengas conmigo. ¿Te parece bien? Se vuelve alegremente hacia mí y dice... Sí. Esto no me está gustando. Para resumir, soy un hechicero. ¡Espera! ¡Hechicero! Habíamos quedado... Habíamos quedado en que hechicero era el que podía hacer milagros... Y mago era el que podía hacer... Cosas especiales solo, ¿no? Dice en un tono serio y exagerado. Ocurrió un instante. Ahora que lo pienso, era realmente un niño en ese entonces. Creí automáticamente esas palabras. ¡Guau! ¡Eres increíble! Supongo que lo dije con los ojos brillantes. Desde entonces me convertí en su hijo. En realidad no recuerdo lo que dije en aquel entonces. Pero mi padre siempre hablaba de ese día. Él lo recordaría para contar la historia una y otra vez. Así que para mi padre, Emilia Kiritsugu... Kiritsugu... Ese número lo hemos leído ya, ¿verdad? Porque cuando he leído Kiritsugu me he quedado en plan... No lo he podido leer y recuerdo no haberlo podido leer antes. Ese podría haber sido el día más feliz de su vida. Así que... Supongo que fue extraño para mi padre decir que él era un hechicero. Pero más extraño fue que yo admirara aquello. Y así, me convertí en un hijo adoptivo. Mi apellido se convirtió en Emilia. Emilia Shiro. Cuando dije mi nombre me sentí orgulloso de tener el mismo apellido que Kiri... Joder, Kiritsugu. Me cuesta un montón decir el... Vale, ya he vuelto. Hubo una pequeña interrupción. Ah, Kiritsugu. Eh, no. ¿No? Ah, vale, qué susto. Pensé que se me había jodido la grabación. Menos mal. Menos mal que no se jodió la grabación. Estoy soñando. Una historia de mi infancia. Fue cuando por fin convencí a mi padre para hacerme su alumno. Lo que debe haber sido hace unos ocho años. Cuando tuve la edad suficiente para quedarme en casa solo. Mi padre empezó a salir de la casa regularmente. Lo que pasa es que la otra niña... Bueno, la otra chica, ¿no? La de la intro. Ya sabía algo de magia. O sea, que ya tenía edad para saber magia. Así que no tendría mucho sentido. Porque si suponemos que este era un compañero de... Es un compañero de clase suyo. Y suponemos que con edad se refiere a una edad más o menos genérica. Y no en plan... Ah, pues a esta la educaron desde que tenía tres. Pero a mí me educan desde que tengo dieciocho. Entonces ya no coincidirían las fechas para lo de todo el evento aquel y tal. Comenzó a salir de casa regularmente. Decía en su tono normal que iba a viajar por el mundo. Claro que puede ser simplemente que el primer evento chungo no fuera ese. Y que después de esto vayamos a descubrir el otro. Así fue después de eso. Era normal para él marcharse de casa durante un mes. Y a veces no regresaba durante medio año. La casa de Milla era un lugar... Es una gran casa de estilo japonés. Y Kiri... Kiritsugu y yo éramos los únicos que vivíamos allí. Me quedaba perplejo en esa casa a veces. Ya que era demasiado grande para un niño. Pero aún así me gustaba mi vida aquí. Emiya Kiritsugu. Volvía de sus... ¡Mierda! Por fin digo bien el nombre y bostezo. ¿En serio? Volvía de sus viajes y me contaba un montón de historias como un niño. Y el niño que compartía su apellido estaría en casa esperando esas historias. Y esas historias serían compartidas por el niño que esperaba al niño que estaba en su... Siempre que estaba solo en... Siempre estaba solo en casa. Pero la soledad se desvanecería con las historias que traía de vuelta. El padre que siempre estaba persiguiendo sus sueños como un niño. Y el niño que siempre estaba persiguiendo padres como un sueño. Perdón. Su actitud era sorprendente, pero siempre parecía deslumbrante para mí. Quizás por eso yo quería ser como él algún día. Bueno, además de eso... Viendo a mi soñador padre, sentí que yo debía volverme fiable. Uno del 31. Día uno del mes 31. Perdón. Fate Stay Night. Un día, uno. Uno, un día, uno. Oigo un sonido. Oigo un pesado, viejo y oxidado sonido cuando la puerta se abre. La luz penetra en el oscuro cobertizo. Mi mente despertándose. ¿Senpai? ¿Okite mas ka? ¡Ah, mierda! Vale. ¿Es la chica de la otra vez? Senpai, estás despierto. Pregunta. Siento el aire frío y los pasos que se acercan. Es que ahora no sé quién es, tío. Ponme cara. ¡Oh! ¡La chica esta! Es que yo había predicho que iba a ser maga, pero al final parece que el mago fue el otro. Buenos días, Sakura, dice el tal Shiro, que no sé quién es. ¡Ah, sí! ¡Buenos días, Senpai! Sakura sonríe y se antecó en la cabeza como si estuviera acostumbrada a esta situación. ¡Senpai! ¡Ya ha amanecido! Seguro que me han dicho antes, ahora soy el Shiro Kirigiri este. Pero yo no me empané, perdón. Son demasiados nombres japoneses. Senpai, ya ha amanecido. Tienes algo más de tiempo, pero Fujimono-sensei se enfadará si te quedas dormido aquí. No, 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 no. Yo he visto suficiente anime para saber que no es así como se despierta alguien. Tienes razón. Gracias por venir a despertarme. No hay problema, siempre te levantas temprano. Solo puedo venir y despertarte así ocasionalmente. Sakura parece más optimista de lo habitual, como si fuese feliz por algo. ¿En serio? Creo que me despiertas a menudo. Aunque Fujimono siempre me pega para despertar. Es Super Wiyabu, me encanta. Para despertarme, así que prefiero que me despiertes tú. Bueno, me esforzaré más la próxima vez. Le respondo somnoliento. No sé lo que estoy diciendo con mi mente no completamente despierta. Muy bien, pero soy más feliz cuando no lo intentas. Sakura se ríe. Me imagino que mi cabeza estaba todavía durmiendo y ha dicho algo extraño. Dame un segundo, voy a despertarme. Tomando una respiración profunda, aclaro mi mente. El aire exterior frío ayuda en situaciones como esta. Los escalofríos funcionan bien para sacar la somnolencia de la cabeza. Frente a mí está Mato Sakura, de un curso inferior a mí en la escuela. Es mi kouhai. Este lugar es un cobertizo detrás de mi casa y son las seis. Joder, tío, ¿qué estás haciendo a las seis de la mañana con una chica de un curso inferior en el cobertizo, compañero? ¿Sempai? ¿Sempai? Sí, te estoy noticeando, no te preocupes. Lo siento, creo que lo hice otra vez. Bebí mucho sake hasta por la noche. Tengo que ayudarte a preparar el desayuno. Sakura dice en un tono alegre. Todavía no sé si este es el mismo niño de antes, porque si es el mismo niño de antes, entonces daría por hecho que esta chica vive con él. ¿O que él vive ahora con ella? Es muy confuso todo para mí, pobremente post-gripe. No es habitual. Sakura realmente parece estar de buen humor esta mañana. No puedo dejar que hagas eso. Me levantaré ahora, así que vamos juntos a la cocina. Muy bien, estoy listo. Vamos a cura. ¡Ah, senpai! ¿Qué? ¿Pasa algo? No, no es nada, pero... Creo que deberías cambiarte antes de regresar a la casa. ¿Oh? ¿De qué vas vestido? Dicho esto, miro hacia abajo a mí mismo. Me quedé dormido mientras estaba trabajando, así que estoy todavía con mi uniforme de trabajo. Soy gigolo, es una media de rejillas. Siendo mi ropa de trabajo... Siendo mi ropa de trabajo, está bastante sucia. No me puedo imaginar lo que Fujiné me diría si me viera así. Disculpa, tío. ¿Te has metido en cama con ropa llena de mierda? Creo que no estoy despierto todavía. Estoy un poco ido esta mañana. Eso podría ser. Así que descansa aquí un poco, yo me encargo del desayuno. Ya sabes que si mantienes este lugar hecho un desastre, Fujimura-sensei se fedora contigo. Tienes razón. Mira después de cambiarme, ve tú delante. Sí, estaré esperando, senpai. Sakura se va. Bueno, tengo que ponerme mi uniforme y limpiar este desastre. El almacén está construido al borde de nuestro patio y tal como parece es un almacén donde ponemos nuestras cosas viejas. Pero para mí este es un lugar lleno de tesoros, ya que he disfrutado jugando con las cosas desde que era niño. Mi padre no me permitía entrar en el cobertizo, pero siempre me escabullía. Como resultado, se convirtió en mi base. Para mí, Emilia Shiro... ¡Ah, ahí estamos! ¡Emilia! ¡Emilia! Sí, Emilia. Emilia era, era Emilia. Lo otro no era el apellido, no era el nombre. Creo que se puede llamar este lugar mi verdadera habitación. La gran casa Emilia no me va bien y solo puedo relajarme en este espacio lleno de basura. O igual fue adoptando a más gente después. Además, es un desperdicio. Incluso si son cosas viejas, todavía se pueden usar. La mayoría de las cosas de aquí son aparatos que no se pueden utilizar más. Traje toda la basura aquí porque no me gustaba el lugar o llego a gustarme por la basura que hay. ¿En serio, tío? Eso tiene nombre, ¿eh? Diógenes. De todos modos, como siempre me escabullé aquí y se convirtió en mi pasatiempo a arreglar las cosas rotas. No es que sienta pego hacia las cosas. Creo que simplemente me molesta no usar las cosas que se pueden seguir usando. Y así estuve arreglando esta estufa toda la noche. Creo que terminaré esto mañana. Parece que no tengo suficiente concentración ya que me quedé dormido a mitad del camino. Me sacudo lentamente el... Sentimiento de... Perdón. Recojo las partes de la estufa y las pongo en el estante lleno de cosas esperando a ser reparadas. No hay espacio entre el estante lleno de cosas en espera de reparación. Un viejo... Bueno, una máquina de VHR, ese, espera después de la estufa. Creo que voy a pasar por alto el hecho de que Fujiné descompuso los dos. Me pongo en mi uniforme. Este lugar es como mi habitación y tiene cambios de ropa junto con cosas que necesito. También hay un montón de planos y basura, el resultado de los fracasos de mi entrenamiento. Hay también algún tipo de diseño antiguo inscrito en el suelo, como un altar o algo así. Esto es como lo que usó la otra, ¿no? Para hacer aquello, me parece. Bueno, empecemos el día. Aplaudiendo en oración al cobertizo, me dirijo a casa. ¿Era esta la casa que vimos? Ah, es que hace tanto tiempo que no me acuerdo y además era de noche. Salgo del cobertizo. La casa de Miya es de estilo japonés en las afueras de la ciudad. Mi padre no era una persona muy respetada en la ciudad, pero de alguna forma tenía esta casa enorme. Eso por sí solo es un misterio, pero también parece que no tiene parientes en Japón. Es por eso que la casa se convirtió en Mieida nadie más cuando mi padre murió. O sea, que estas chicas que viven contigo no son tus hermanas. Aunque para ser honesto, no tengo esa clase de capacidad de gestión. El viejo Fujimura está a cargo de las cosas más complicadas, como la herencia y los impuestos de propiedad. El viejo Fujimura es el gran terrateniente en este vecindario. Según mi padre, el viejo es como un jefe yakuza. Por supuesto, esto es solo prejuicio. No es como un jefe yakuza. ¿Es un jefe yakuza? ¿Fujimura era el cura aquel? Bueno, eso es un problema en sí mismo, pero prefiero ignorarlo. Es cierto que él es energético y aterrador, pero en realidad no es tan mala persona. Realmente me ayuda, dado que paga mucho cuando arreglo la motocicleta que le gusta conducir. Bueno, es por eso que yo soy la única persona que vive en esta casa grande. Vale, sí que murió en el evento aquel, no fue en el que te descubrió. Los días han pasado rápidamente. Pero dijo hechicero, ¿verdad? O me he confundido yo y hechicero era el... No, no, era hechicero el de los milagros, mago el de la magia normal, ¿no? Es que se me hace raro que un hechicero haya podido perder en esa batalla, ¿sabéis cómo os digo? Si eres el que puedes modificar la realidad. Suspiro, pensando en lo... Oh, quizás le tocó un berserker y se fue a la mierda. Suspiro, pensando en lo mucho que he crecido estos cinco años. Que esos eran los que te chupaban magia hasta que te morías. He entrenado todos los días para ser como Kiri... Para ser como Kirutsugi. Estoy a esto de empezar a llamarlo Kirigiri y pasar de todo, ¿eh? Como Kiru... Kiritsugu. Pero no es tan fácil en la realidad. Es natural porque no tenía talento para empezar, pero... ¿Qué puedo decir acerca de no manejar en absoluto? Mejorar en absoluto en cinco años. Para resumir el presente en una sola frase, mi meta está tan lejos que ni siquiera estoy en la línea de salida todavía. No, supongo que no hará ningún bien apresurarse. Por ahora tengo que hacer lo que pueda. Pues bien, en ese momento debería... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Es precioso! Vale. ¡Estamos decidiendo cosas! Venga, vamos a ayudar a Sakura. ¡Eso es! Tengo que ir a ayudar a Sakura. ¡Oh, Dios mío! Vale, no recuerdo cuánto duró el primer vídeo, pero fueron como unas tres horas. Ahora llevamos unos 20 minutos de grabación. Digamos que más o menos, después de tres horas y media de gameplay, finalmente tomamos una decisión. ¡Es precioso! ¡Like, gente! Conmemorad este momento con un like, que a mí me viene muy bien. Vale. Eso es. Tengo que ir a visitar a Sakura. Me siento mal, tanto por dejarle todo el trabajo, como por hacerle venir tan temprano. ¿Es posible que este sea mi día de suerte? Porque Animal Crossing no me iba a llegar hasta el lunes y al final me ha llegado hoy, el 20, el día de lanzamiento. Es el día en el que finalmente estoy pudiendo volver a grabar después de estar semana y media con la garganta tan mal que no podía grabar nada. Ahora, por fin, tomamos una decisión. Y sé que había una cosa más que había sido buena y que iba a decir, pero se me ha olvidado mientras enumeraba las demás. Así que es posible que hoy finalmente esté teniendo suerte. Me siento mal. Pero llegó demasiado tarde. Al parecer el desayuno ya está hecho. ¡Goha anda! Puedo oler el elegante aroma de un desayuno hecho por Sakura. Sakura ha terminado de cocinar y está abriendo los armarios. Veo que todo lo que falta es poner la mesa. Lo siento. Al menos pondré los platos. Ve a sentarte. ¿Ya estás aquí, senpai? De ya nada. Normalmente ya estamos desayunando después de las 6 y 10. Así que sin duda dormí de más. Yo no lo creo. No estás en ningún club, por lo que aún es temprano para ti. Los clubs no tienen nada que ver con esto. Y hablando de actividades extraescolares, el problema es que tú sí que tienes que ir a practicar. Ah, no estoy haciendo esto porque quiero. Ah, perdón. No, estoy haciendo esto porque quiero. Así que por favor, no te preocupes por mi club. Tío, Emilia. La tienes colada. Te has dado cuenta, ¿no? Ahora resultará que sí que son hermanos. Lo cual no sería un impedimento. Recordemos, este es un juego japonés. Sí, siempre dices eso. Por eso me levanto temprano. Es de mala educación que yo duerma si vas a estar aquí. Para mí, levantarme temprano es despertar antes de que llegue Sakura y dormir de más supone que Sakura prepare el desayuno por su cuenta, como hoy. Aunque esto solo ha sido costumbre desde hace año y medio, más o menos. Tengo cinco putos años porque he visto estos dos guantes y durante un momento es malo. Perdón. Si no lo veis es que sois gente de mente limpia y sana y os envidio. De todas formas, tomo un descanso. No tenemos más que poner en la mesa, así que al menos déjame hacer... Más que poner la mesa, así que al menos déjame hacer eso. Me pongo junto a Sakura y saco los platos. Sakura es obstinada a veces y en situaciones como esta no para menos que lo obligue a ello. No, como decía, yo lo hago todo. No puedo permitirlo. Eres el dueño de la casa, por lo que solo debes sentarte ahí tranquilamente y esperar. Lo dice la Biblia. Sentarme aquí tranquilamente sería un fracaso como cabeza de familia si te dejo todo el trabajo sola. ¿Estáis casados? Dejadme a mí, ve a la sala de estar. Entonces, por favor, sé un fracaso. Este es el pago por haberme dejado comer bien todo este tiempo. ¿Esa va con segunda, Sakura? Así que si es posible, me gustaría que descansaras. Nos tornamos para comprar los ingredientes, por lo que no deberías preocuparte por ello. Es más, debo ser yo el que te dé las gracias. Desde que empezaste a venir aquí hemos comido mejor. Pérate mía, no lo entiendes, ¿verdad, Senpai? No es por eso, por lo que la comida aquí es buena. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Está rica porque te la hace con amor? Vale. No es nada, pero por favor, hazte responsable porque ya no puedo comer tranquila en ningún otro sitio. Toma la responsabilidad y cásate con ella. Sakura sonríe sonrojándose. Tonta, no digas cosas tan extrañas. ¿Qué pasa si Fujime oye eso? Ella no entiende sus chistes. Tienes razón. Sería un gran problema si por casualidad Fujimura-sensei oye eso. Eso es, no digas cosas tan raras. De acuerdo, no lo haré. No voy a decir nada. Así que está bien que ayude, ¿no, Senpai? Sakura me mira, natural y calmadamente. Está bien, haz lo que quieras. Si tanto quieres ayudar, adelante. Sí, haz lo que me plazca. Caray, realmente ya no escuchas nada de lo que te digo, ¿verdad, Sakura? Vale, volvemos a estar aquí. Otra interrupción, disculpad. Caray, realmente ya no escuchas nada de lo que te digo, ¿verdad, Sakura? Eso es verdad. Tal vez no esté volviendo más como Fujimura-sensei. Hablando en voz baja, Sakura llega a la estantería. Su cabello sedoso y suave piel captan mi atención. ¿Y ese sonido, tío? ¿Cómo podría decirlo? Es preocupante. Ella debe haber madurado mucho estos días, ya que parece muy femenina. Ya veo a dónde estaba mirando. Sus movimientos casuales y su figura son tan hermosos que instintivamente aparto la mirada. Porque soy gay. Senpai, ¿te pasa algo? También te digo que... ¿Qué estaba haciendo para que su figura destaque con lo que lleva puesto? No, no es nada. No te preocupes, no es nada. En serio. Mataku. ¿Por qué me siento tenso en torno a la hermana de mi amigo? ¡Uuuu! ¡Uuuu! Con la hermana de su amigo. Vale. Después de todo, Sakura no es así. Es una buena chica y una kouhai a la que tengo que cuidar. ¿No es así? ¿En qué sentido? ¿No es una chica en realidad o qué? No es así. ¿A qué te refieres? En primer lugar, la relación entre... Entre yo y Sakura Mato, el burro antes para que no se espante, es solo la de un senpai y una kouhai. Ella es la hermana de un íntimo amigo mío. Pero como ella está a un grado por debajo de mí, no éramos tan cercanos. En año y medio todo cambió, ese tipo de relación cooperativa. Sakura vino a cocinar cuando me lesioné, y después de eso acabamos así. O sea que estamos con alguien que está en el equipo aquel... Bueno, no necesariamente en aquel, pero ya que nos lo presentaron... De arquerí... ¿De arquería? De tiro al arco. ¿Se llama arquería el tiro al arco? No sé. Creo que la intención inicial era hacerlo hasta que mi lesión sanara, pero por alguna tribilidad quedó así. De todas formas, Sakura es una buena cocinera, y perfecta a la hora de limpiar y lavar la ropa. Además, su cabello ya es de color morado, así que según la Biblia, es una gran ayuda tenerla aquí colaborando por las mañanas. Pero ha sido un poco preocupante recientemente. El problema no está en Sakura, está en mí. Este sería el momento de la carta esa de... ¡Ay, mi madre! Francamente, Sakura es hermosa. Ella es una de las chicas más bellas de primer año, y estoy seguro de que hay un montón de chicos que querrían salir con ella. Y encima de eso, ella ha crecido en ciertos lugares recientemente... ¡Ay, nunca cambiarás, Japón! Ha crecido en ciertos lugares recientemente, y algunos de sus gestos casuales han captado mi atención. Por ejemplo, cuando se levanta la falda, cuando se tira del escote... Eso es lo que quiero decir, con un pequeño problema. Pequeño, porque soy japonés, y claro. Tal vez solo estoy sintiéndome culpable por sentirme atraído por la hermana de mi amigo. Por lo general estoy bien, pero cuando me atrapa con la guardia baja, como hace un momento, me sonrojo. ¿Me hace esto ser un fracaso como Senpai? Sí. No tengo ni idea. El desayuno ya está sobre la mesa. Por desgracia, no tenemos sillas lo suficientemente bajitas para una mesa, ya sé que lo hacen sentados en el suelo. Es una broma. Es un desayuno perfecto que consiste en ensalada de pollo, salmón cocido, espinacas, rábanos, sopa de miso, frijoles fritos y gaseos a cuatro. Todavía no entendéis esta referencia, pero la entenderéis en el futuro. Incluso hay sopa de ñame. ¡Itadakimasu! ¡Itadakimasu! Sakura y yo hacemos la típica reverencia y comenzamos a comer en silencio. El sonido de los palillos hace eco. Sakura no suele conversar mucho y yo no soy lo suficientemente versátil para hablar mientras como. ¡Tiene que... ¡Blu-blu! ¡Se le cae todo! Naturalmente, las comidas son tranquilas. Usualmente son más ruidosas, pero hoy la persona ruidosa está... Ella debe haberse quedado viendo una película de espías de noche. ¡Esta no era la profesora! Ya que no se observa mientras se oculta tras un periódico. ¡Esta era la profesora, ¿no? No me acuerdo la voz a la que le puse, lo siento. Fujinai ignora la pregunta de Sakura. Ella está actuando extraño, pero Fujinai siempre actúa de manera sospechosa durante los desayunos. ¿Por qué? Sakura debe haberse acostumbrado ya, pues continúa comiendo como si no hubiese pasado nada. Sakura prefiere hacer comida occidental. Ella aprendió a hacer comida japonesa después de venir aquí a ayudar. A Fujinai y a mí nos gusta más la japonesa, así que Sakura aprendió solo para hacernos el desayuno. Ahora es tan buena que casi me supera a mí, su maestro. El salmón está especialmente bueno, cocido a la perfección. Su sopa de miso es deliciosa y ha mostrado tener la capacidad para hacer sopa de ñame. Perdonadme que os diga, gente. Cocer un salmón me parece lo peor que puedes hacer con él. Lo que menos sabor va a extraer. Prefiero comer el salmón crudo que cocido. Y ha mostrado tener la capacidad para hacer la sopa de ñame. De hecho, creo que esta vez es la primera vez que lo hace. Disculpa, Sakura. ¿Puedes pasarme la salsa de soja? Aquí está. Oh, espera, Senpai. Parece que está vacía. Entonces la de Fujiné. ¿Puedes acercármela? ¿Puedo, Fujimura-sensei? Fujimura-sensei. Fujimura-sensei siente con la cabeza. ¡Súper weaboo! ¡Me encanta, tío! Me pidieron en los comentarios un par de personas que no dijese los honoríficos. Pero lo estoy disfrutando demasiado. Lo siento. Creo que lo voy a hacer. Su periódico tiembla. Sí, eso es lo normal, ¿no? He hecho la salsa de soja en la sopa de ñame. Después de agitarla, pongo el arroz y la pruebo. La consistencia del ñame y el sabor de las... ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! ¡Esto es salsa de ostras! Bueno, la salsa de ostras está rica, ¿no? Casi vomito. Y entonces... ¡Hija de puta! Fujimura-sensei lanza su periódico. Por eso no hablaba. ¿Cómo ha estado? ¡Era mi plan de cambiar las etiquetas temprano esta mañana! La fe en fatal muestra abiertamente su felicidad. ¿En qué estás pensando? ¡Sigues actuando así aunque cumplirás 25 este año! ¡Oh, Dios mío! Es como que... Como era la profesora, yo la estaba viendo como la adulta, la que era mayor que yo, pero va a cumplir 25. Eso significa que tiene 24. Yo tengo 29. Si yo saliese con esta mujer, habría gente que diría ¡Hostia! Estás saliendo con uno un poco joven, ¿no? Me acaba de deprimir un poco la... 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 la realization. ¡Ja, ja! ¡Que te sirva de lección por lo de ayer! ¡Ha sido justicia divina por meterte conmigo ayer junto con todos! ¡La justicia divina no la hace la gente! ¡Pesé que estabas calmada, pero estabas pensando en esto! ¡Eso es! ¡Y por eso tengo que darme prisa ahora! ¡Tengo que corregir exámenes y no me va a dar tiempo! ¡Serás bicho! Fujin se sienta y termina su desayuno rápidamente. ¡Ven, gracias por la comida! ¡El desayuno de hoy ha estado buenísimo, Sakura-chan! ¡Gracias, Sensei! ¡Ven, me adelanto! ¡Me enfadaré si llegáis tarde! Y con eso sale corriendo. Debe haber algo malo con un mundo que deja tener cosas así por profesoras. ¡Sensei! 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 Lo siento, Fujine ni siquiera se tomó el tiempo de disfrutar tu desayuno. ¡Sensei! ¡Sensei! ¡No es eso! ¡No! ¡No hiciste algo ayer! ¡Es muy raro que Fujimono-sensei juegue con la comida! Bueno, sí, accidentalmente la llamé por su apodo. ¿Cuál es? Entonces no se le puede regañar. ¿No te has disculpado con ella, cierto, Senpai? Lo siento, como pasa todo el tiempo se me olvidó. Ahora quiero saber cuál es el apodo. ¡No deberías! A Fujimono-sensei no le gusta que le llames así, Senpai. Seguro que le hiciste llorar de nuevo. ¡Me equivoco! No tiene pinta de la clase de gente que se pone a llorar. Y la hice huir también. Gracias a eso no hubo clase de inglés ayer. ¿En serio? Y fui alabado como estudiante de honor en un momento de notas que me pasaron. En un montón de notas que me pasaron. Pero me deshice de ellas. ¿Entonces es tu culpa lo que ha pasado hoy? Fujimono-sensei es como una hermana mayor para Sakura así que está de su lado. Eso no es necesariamente malo pero me gustaría que se pusiera en mi lugar. Tengo que lidiar con Fujimono-sensei las 24 horas del día. Fujimono-sensei era una conocida de mi padre y venía muy seguido aquí desde que fui adoptado. Vale, eso explica... Es que Ne es hermana pero también sirve para chicas... Para señorita o como para decir chica por la calle o para una chica muy cercana a ti, ¿sabéis? Ella vino cada vez más cuando mi padre murió y ahora casi depende de nosotros para desayunar y cenar. No. Quizás ella fue la causa de que yo pudiera seguir por mi cuenta después de que mi padre muriera. Fujimono-sensei y yo somos habitantes de la mansión Emilia. ¿Qué habría pasado si hubiese seguido con mi rutina? ¿No habría ido a desayunar? Pero soy el único que conoce que mi padre fue un mago. Él dijo que los magos deberían esconder sus identidades. Y por eso también yo escondo que estoy aprendiendo magia desde que me convertí en el estudiante de mi padre. He dicho que estoy aprendiendo pero aún no puedo invocar ningún hechizo debidamente. Vale. Creo que ya estamos confirmando que al final la otra chica esta, Sakura no era maga y que la persona que sí era maga era este, ¿no? Lo que pasa es que entonces ¿por qué Sakura estaba con el otro chico aquel que pensábamos que podría ser un Servant? No, o me había confirmado Archer que no era un Servant. Es que no me acuerdo bien de las cosas. Mejor no teorizar porque si no tengo los datos no puedo sacar conclusiones. Pero no puedo invocar ningún hechizo debidamente. Con este nivel de habilidad no hay mucha diferencia en ocultarlo o no pero es como mi padre lo quiso así que estoy entrenando en secreto desde entonces. Termino de desayunar y me preparo para salir. Lavo los platos como Sakura mientras... Con Sakura mientras escuchamos las noticias en la televisión. Sakura mira fijamente la pantalla. En la parte de arriba de la pantalla se puede leer un anuncio exagerado que dice los accidentes debido a las fugas de gas continúan. Sí, los accidentes debido a fugas de gas. No es magia, ¿vale gente? Tranquilo, no es magia, es gas. Parece que ha habido un gran accidente en la ciudad vecina de Shinto. ocurrió un edificio en la zona empresarial. Parece que una planta entera se quedó sin oxígeno y la gente cayó inconsciente. Dicen que son fugas de gas pero este tipo de accidentes están pasando demasiado a menudo últimamente. En todo caso seguramente eso fue lo del... ¿os acordáis que habían puesto una barrera mágica que chupaba la vida a la gente en el colegio? Seguramente hicieron lo mismo allí. ¿Estás preocupada por las noticias, Sakura? No, no, no es mucho. Solo estaba pensando que Shinto está cerca. Senpai, solo es trabajar en esa zona, ¿no? Sí, lo hago pero no es una tienda muy grande. No creo que un accidente como ese pueda pasar. Pero no es un riesgo que se puede ignorar completamente. Una fuga de gas puede ocurrir en cualquier edificio y por encima de eso me duele pensar en el sufrimiento de esa gente. Se dice que esos accidentes ocurren por deficiencias en la construcción durante el rápido desarrollo de Shinto. Sea cierto o no, no quiero que haya más víctimas. Es algo peligroso. Nosotros también debemos ir con cuidado. El gas que se suele utilizar para para el consumo de las casas y centros comerciales y eso es inoloro pero por normativa al menos en Europa. Yo entendía que en todo el mundo. Al menos en Europa le añaden un componente químico que huele muy mal, que huele sulfuroso, que huele como huevos podridos. De forma que aunque hay una mínima fuga de gas, el olfato humano es capaz de detectarlo rápidamente porque resulta desagradable. Por eso hacen que resulte desagradable, porque te das cuenta antes que sí es agradable. Si te pasas mucho rato oliendo eso, puedes llegar a dejar de notarlo, pero en condiciones normales deberías percibirlo. Así que es muy raro, muy, 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 muy raro que la causa de muerte ya sabemos que fue magia, ¿no? Pero os lo comento como dato. Que la causa de muerte de toda una planta de un centro comercial o el edificio que fuese este, no sé lo que fuese, fuese la asfixia. Porque si bien es verdad que una cierta cantidad de gas te acaba matando, hay distintos gases que te matan por distintos motivos, hay gases que te matan al olerlos, al respirarlos porque interactúan químicamente contigo y te envenenan, pero hay otros gases que simplemente te matan porque al faltarte oxígeno te mueres, ¿no? Para que eso ocurra tiene que acumularse mucho gas. Que nadie se dé cuenta durante qué horas de que se está acumulando ese olor a azufre sería muy extraño, así que deberían sospechar. No van a concluir ellos que es magia, pero deberían haber sospechado en todo caso un acto terrorista o algo así, ¿no creéis? Es algo peligroso, nosotros también debemos ir con cuidado. No te preocupes, senpai, reviso gas dos veces al día así que estamos a salvo. Dos veces cada vez. Sakura lo dice con orgullo. No me refiero a eso. Pero como digo, es un gas sin olor en realidad, así que es posible que en Japón no tengan esa norma. Se me haría extraño porque en Japón usan más el gas que otros sitios, así que pensaríais que son los que más lo hacen, ¿no? Además son los que tienen los terremotos que con facilidad pueden causar una pérdida de gas, en fin. Bien, ya lo había pensado antes. Sakura a veces exagera demasiado. Senpai, ¿has cerrado la puerta de atrás? ¿Cuál de atrás? Aquí solo tenemos un patio. Perdón, perdón, perdón. Lo he hecho, le he pasado ya, ¿hay algún problema? Tengo uno, entonces cerraré a esta hora. ¿A qué hora vuelves hoy, senpai? Le di a continuar el mensaje pero no continuó y como seguía el mismo mensaje me petó el cerebro durante un momento. Creo que un poco tarde, ¿y tú, Sakura? Esto supongo que está ocurriendo antes, ¿no? Del prólogo. A lo de siempre, seguramente llegaré antes así que me pondré a hacer la cena. Bien, gracias. Yo también intentaré volver pronto. ¿Vives conmigo o no? Porque esto me hace pensar que vives conmigo, pero si vives conmigo ¿qué te levantas? a las cinco y vienes corriendo y luego sales de aquí a las dos de la mañana? Cerramos la puerta principal. Sakura y Fujiné tienen llaves de mi casa y la regla es que la última persona debe cerrar. En marcha. Si no nos damos prisa no llegarás a la práctica matutina. Caminamos a través de la ciudad juntos. Tras pasar el largo muro y bajar la colina llegamos al distrito residencial. Mi casa está en la cima de la colina alejada del centro de la ciudad. Bajando la colina se llega al distrito residencial y pasando esto alcanzamos el cruce de caminos justo en el centro de esta ciudad. Desde aquí hay muchos caminos. El gran puente que lleva a la ciudad vecina. Un camino en la colina que lleva al templo riudo. Hostia sé que llevo tiempo pidiendo que me dejen hacer cosas pero si voy a tener que desplazarme por una ciudad muy grande con un sistema ahí estilo Phoenix Wright chungo casi prefiero no tomar decisiones. No sé cómo lo veis. El distrito residencial del otro lado de la ciudad. El distrito comercial donde Sakura y yo siempre compramos. el Love Hotel y la escuela donde nos dirigimos ahora. Qué pequeñita, ¿verdad? Aún estoy creciendo, ¿vale? Nos encaminamos hacia la escuela sin parar en ningún sitio. No habíamos hecho... No habíamos... No hablamos mucho al subir la colina ya que son las 7 en punto no hay mucha gente por el camino. Además de nosotros solo se pueden ver unos pocos estudiantes que van a las prácticas matinales. Bueno, nos vemos. Esfuérzate en el club. Me despido de Sakura en la entrada como siempre. Sakura está en el club de Kyudo así que nos separamos aquí por las mañanas. Vale, él no está en el club de Kyudo. Pero hoy Sakura no se va. Sakura, ¿no te sientes bien? No, no es eso, pero... ¿Te gustaría venir al Daya? No, no tengo nada que hacer allí. Además, Issei me llamó para ayudarlo con su trabajo en el consejo escolar. Ya veo. Siento verte causas de inconveniencias. Sakura se disculpa. Te voy ya. Espera con ansias la cena que voy a hacer. Qué pena que no sea la comida porque si me hubiese dicho espera con ansias la comida que te voy a hacer habría hecho un chistaco ahí. Sakura comienza a correr como si estuviera avergonzada de algo. Sí, tío, te ha invitado a que la veas hacer su deporte y la has escupido en la puta cara. Bien hecho, ¿eh? Muy bien, vas a llegar lejos, compañero. ¿Le pasará algo? Issei, ¿estás ahí? Aquí estoy. Llegas un poco tarde hoy, Emilia. Issei debe haber estado estudiando ya que mira... me mira levantando la vista del papel que está leyendo. ¿Sólo estás tú, Issei? ¿Dónde están los demás? ¿No deberían estar aquí también? No. Desafortunadamente, nuestros miembros son muy estrictos con su tiempo. Ellos tienen sus horas de trabajo y no quieren venir más temprano o quedarse esta tarde. Es por eso que el presidente del consejo estudiantil está haciendo los deberes de rutina solo, ¿eh? Supongo que este lugar tiene sus propios problemas. Este es el trabajo que me gusta hacer. No hace falta que me tengas lástima. ¿No era un comentario compasivo ni nada? No estoy contento por eso tampoco, pero voy a fingir que no lo oí. Significa que todavía te importa. Issei, que está organizando los papeles que estaba leyendo, es el gran jefe del consejo estudiantil. Pues yo pensaba que iba a controlar a la chica todo el rato y que había muchos hasbandos, pero supongo que ahora voy a controlar a este chico y que hay muchas waifos y hasbandos. Y ha sido un amigo mío desde el primer año. Ah, es el tipo... Es del tipo que da lo mejor de sí para reformar este poco estricto consejo estudiantil y ha sido un amigo mío desde el primer año. Su nombre completo es Ryudo Issei. A pesar de que su nombre es un anticuado, tiene facciones elegantes. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Japoneses y falsas equivalencias, eh. En plan... Ah, tiene sangre AB positivo, pero es muy energético. ¿Qué tiene que ver? Tiene un nombre un poco anticuado, pero es elegante. ¿Qué coño con es? Ese pero no tiene nada que hacer ahí. No concuerda. Es en plan... Lleva una chaqueta amarilla, pero es buena persona. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene facciones elegantes y es realmente popular entre las chicas. Y es también el presidente del consejo estudiantil, lo cual le queda como pez en el agua, pero... ¿Le queda como pez en el agua? Te calientes sin duda una buena forma de empezar una mañana. Acaba de tomar un tesorbido, por lo que no es tan estricto. Como se puede ver, Hisei tiene una personalidad muy honesta. Es fácilmente malentendido, pero no se involucra en los asuntos del amor ni participa en las diversiones de estudiante normal. El por... Es porque él es el sucesor del templo Ryudo, que está en las montañas. Está bien con esa idea, así que hay una buena probabilidad de que se afeite la cabeza cuando se gradúe. Supongo que con ello se refiere a que se hará monje, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, me gustaría permitirte sentarte y tomar un descanso primero, pero supongo que no tenemos ese tiempo. Te explicaré por el camino, así que trae tus herramientas habituales y sígueme. Francamente, el presupuesto de nuestra escuela está totalmente desequilibrado. Lo sé, los clubes deportivos son favorecidos y no queda mucho para los demás, ¿verdad? ¿Eso no te lo echaban en cara a ti? Me suena a la protagonista del prólogo echándote en cara a ti el tema ese de que los fondos iban para los otros. Eso es. Como resultado, los miembros de otros clubs están en problemas. Estoy trabajando duro para que el presupuesto vaya a ellos, pero estoy teniendo problemas porque no está claro dónde va el dinero. ¿En serio hay alguien robando de un instituto, tío? Te digo una cosa, ¿por qué todo el dinero se va para los clubs de deportes? Entiendo que el equipamiento de deportes es caro, pero una vez lo tienes, dura muchos años, ¿no? Al menos en condiciones normales. O es que los chándales y todas estas mierdas propias de cada uno también se los compra el equipo. Porque yo me imagino, no sé, un club de manga, por ejemplo, que tenga que comprar papel, tinta y tramas, eso sí que sería un gasto bastante más grande continuado, aunque no en pequeñas dosis muy altas, ¿sabéis? Pequeñas dosis muy altas, ya me entendéis. En pequeñas ocasiones, pero en pocas ocasiones, pero muy bien. He estado con una gripe tremenda toda la semana, no me lo podéis tener en cuenta. De hecho, podéis, pero no lo hagáis. Dadle a like, vale. En particular, no hay solución, me habéis entendido, no hay solución para escasez de calentadores para este invierno. ¿Nani? ¿En serio, tío? Los calentadores los pone en la escuela, ¿no te los traes tú de tu casa? Ah, o calentadores en plan estufas. Ya veo, ¿puedes pasarme el destornillador? El más grande, y también el hilo de cobre. Estoy, estoy jugando a a Yuppie Psycho y me vendrían bien. Sí, debería ser capaz de arreglar esto. ¿Hilo de cobre? Es esto, ¿verdad? Lo siento, no lo sé exactamente. Hay una prueba muy fácil que puedes realizar. Solamente necesitas nitrato de plata, ácido, clorhidro... Vale. Dime si estoy equivocado. Sí, eso está bien. Entonces, ¿qué era eso de la escasez de calentadores? ¿Hay otros rotos? Los hay. En la segunda sala de AUV y el club de arte. Las peticiones solicitando nuevas estufas están multiplicando. Vale, si quieren estufas. Aquí calentadores le solemos llamar a estas cosas que se ponen en las piernas. A las estufas las sobremos llamar estufas. Pero no hay suficiente presupuesto para satisfacer la demanda, ¿eh? Como suponía, eso es solo... Es solo que se está haciendo viejo. Menos mal que no está roto por dentro. ¿Crees que puedes arreglarlo, Emilia? Así es. En casos como este las cosas viejas son buenas porque son más fáciles de entender. Es solo un cortocircuito porque debería aguantar todo el año si reemplazamos eso. Ya veo. Buen trabajo, Emilia. Estoy contento de que seas tan de fia. Deja de hablar tan raro, Issei. Terminaré pronto. ¿Podrías esperar fuera un momento? Está bien, no te molesto más. Y en cuanto sale... Porque lo pillaron por la mañana y no tuvo tiempo. Issei sale de la habitación en silencio. Él asume que voy a hacer algo delicado. Pero me lo voy a follar. Bueno, no es delicado, pero no es delicado que piensa. ¿Vas a hacer magia? Pongo mi mano sobre la estufa eléctrica. Por lo general, incluso si estás acostumbrado a arreglar cosas, es difícil averiguar qué pasa con solo mirarlo. Así que el hecho de que yo lo sepa significa que lo que estoy haciendo no es normal. Cierro mis ojos y miro dentro de la estufa sintiéndolo en su totalidad. O sea, ¿que se están rompiendo por magia? En ese momento, una imagen aparece en mi cabeza. Tetas. Hay dos lugares donde el cable está a punto de romperse. La tubería debería aguantar un poco más. Un poco de cinta aislante debería ser suficiente para el cable de poder. ¡Para el cable de poder! Para la fuente de alimentación. ¡Para el cable de poder! Pido formalmente al gobierno de España que cambie el término cable de alimentación o fuente de alimentación por cable de poder. Suplico, de hecho. Hashtag cable de poder. Convirtamos este mundo en uno más mágico petición a petición. Bueno, puedo arreglarlo esto con las herramientas que tengo. Si el tubo estuviera roto no podría ser reparado por un aficionado. Si este hubiera sido el caso, habría tenido que reforzarlo de alguna manera diferente a la de un profesional. Pero en este caso, con solo verla, sé que aguantará. Y sí, esa también ha sido sexual. Esta es la magia que aprendió en Miyashiro de Kiritsugi. ¡Kitsugu! ¡Mierda! Casi lo digo bien. Muy bien, vamos a empezar. Quito la tapa y comienzo a trabajar. Ya sé dónde está rota, así que el resto es fácil. Esta es la única cosa que se me da bien. Pues es una buena cosa que se te ve bien. Los manitas escasean a día de hoy. Probablemente tengas buen trabajo, sobre todo si te educas un poco más para poder reparar cosas más complejas. Eso es, Miyashiro no tiene talento para la magia. A pesar de que no sé por qué, creo que soy muy hábil para visualizar las estructuras como hice hace un momento. Oh, y por eso pudiste visualizar una buena tía con buenas espadas que te ayudase en lo otro. De hecho, cuando por primera vez visualicé una estructura y la reproduje, mi padre miró sorprendido y dijo qué habilidad tan inútil. ¡Ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Supongo que mi punto fuerte no es una habilidad útil. Según mi padre, es una pérdida de tiempo percibir la estructura con los ojos. Para un mago real no hay necesidad de comprender todos los rincones de una estructura como la acabo de hacer. Dice que la batalla para un mago se centra en leer lo principal instantáneamente, el núcleo de las cosas y cambiarlo lo más rápidamente que se pueda. Es por eso que leer toda la estructura es un esfuerzo inútil pues aunque llegues a comprender la estructura todo lo que puedes determinar es el área donde la energía mágica será transmitida más fácilmente. A pesar de todo, resulta que mi fuerte es la reparación de este tipo de cosas. No tengo que abrirlas para buscar dónde están dañadas. Si puedo buscar rápidamente partes rotas y tengo la habilidad suficiente para repararlas, la mayoría de las cosas se pueden arreglar. Aunque solo sean cosas que se pueden arreglar con conocimiento de aficionados. ¡Listo! Vamos a por el siguiente. Guardo el hilo de cobre que he usado y salgo al pasillo con el destornillador y una llave en la mano. ¡Ise! Ya he acabado con las reparaciones. Pero en el piso hay alguien más aparte de Ise. Una chica. ¡Oh! ¿Esto es cuando nos encontramos? Soy el pelirrojo. Creo que aquí se encontró con el pelirrojo, ¿no? En las otras escenas que la vimos creo que no llevaba la chaquetita esta. Estoy un poco sorprendido. La persona que habla con Iseí es Tosaka Rin de la clase 2º A. Es una chica que vive en una gran mansión en la cima de la colina una estudiante modelo. Atractiva, atenta, atlética sin falta alguna. Es inteligente, bien educada y modesta acerca de su aspecto. La gente dice que es la mujer ideal. No hace falta decir que los chicos de mi escuela la tratan como un ídolo. Idul. Aunque en el caso de Tosaka ella es tan perfecta que se considera inalcanzable. Se cree que solo los profesores y los chicos como Iseí pueden hablar con ella. ¡Joder! Se cree, ¿sabes? Es un misterio. Los siete misterios de la escuela. Bueno, para ser honesto yo soy un chico también. Así que soy uno de los admiradores de Tosaka Rin. Tosaka nos mira como si estuviera de mal humor. Parece ser cierto que ella y Iseí no se llevan bien. Lo siento, Emilia. Yo soy el que te pide ayuda pero parece que te he dejado con todo el trabajo. Perdóname. Wow. Iseí es un hombre increíble. Me habla así e ignora a Tosaka. No te preocupes por eso. Entonces... Sí, creo que soy el pelirrojo. ¿Dónde está la siguiente? No queda mucho tiempo. ¿Vale? En la intro me pareció que el personaje no tenía el pelo rojo pero es posible que fuese porque estaba a oscuras. Pero es posible también que no... No, sí, tiene que ser él porque era el que hizo el trato con la chica de la armadura que decía que era fea pero en realidad era bonita. Sí, esa es la sala... La sala V es la siguiente. Funciona duras penas pero finalmente murió. No puede ser reparado si está muerto. Sería más rápido comprar uno nuevo. Es cierto, pero preferiría si pudieras echarle un vistazo. Podría estar muerto a mis ojos pero solo dañado a los tuyos. Ahora todo tiene más sentido, ¿verdad? Entiendo. Bueno, echemos un vistazo. Solo quedan 30 minutos para la clase. Voy a tener que darme prisa si quiero arreglarlo. Me dirijo a la sala de AV junto a Issei. Pero sería de mala educación ignorarla por completo cuando nos hemos encontrado así. Me dirijo de nuevo a Tosaka que está de pie ofuscada. Te has levantado temprano, Tosaka. Hago un comentario en esto y sigo a Issei. Sí, eso ha servido de mucho. Justo a tiempo. Gracias, Emilia. Te causé problemas de nuevo. Sería un fracaso de amigos si llegaras tarde por hacer trabajos para mí. No te preocupes, no es gran cosa si yo llegara tarde. Aunque supongo que si tú llegaras tarde sería... Hasta luego. Bueno, me alegra que lo hayamos logrado. Issei se dirige a su asiento, aliviado. Son las ocho en punto. La primera campana ha sonado por lo que Fujiné debería estar aquí en unos cinco minutos. Estoy jadeando un poco ya que... ya que me hice tremendo... ya que regresé corriendo desde la sala de AV. Supongo que sala de AV es la sala de audiovisuales, ¿no? Respirando profundamente me dirijo a mi asiento. Tan ruidoso por la mañana, Emilia. Me preguntaba qué habías estado haciendo desde que dejaste el club, ayudando a Ryudo. Haz lo que quieras, pero no hagas nada que comprometa la reputación del club, ya que no eres muy comprometido después de todo. ¿En qué club estoy yo? Mato Shinji, un amigo mío desde secundaria, está de pie delante de mi asiento. Como habrás notado por su apellido, es hermano de Sakura. Es verdad, eso creo que lo habíamos visto ya y yo no me acordaba. Es un año mayor que ella. ¿El club de Kyudo se ha tranquilizado ya, Shinji? ¡Na, na, 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 Shinji! Por supuesto, no tiene sentido contárselo a alguien de fuera, pero desde que se fue a cierta persona todo ha sido pacífico. Llegaremos lejos en el siguiente campeonato. Ya veo, Mitsuzuri debe estar trabajando duro. ¿Eh? ¿Pero qué dices? El club de Kyudo está bien gracias a mí. Ahora eres alguien de fuera, Emilia, hablando como si supieras que paso absoluta vergüenza. ¡Na, na! Por tu actitud queda claro que sigue siendo el caso, lo siento. Ya veo, tendré cuidado. Después de todo ya no me preocupa el club de Kyudo. Acabé con todo lo que tenía que hacer allí. Coloco la mochila en el escritorio y saco la silla. Quedaste mal. ¿Qué dices? ¿Estás diciendo que no estás interesado en mi club de Kyudo? ¿Mi club? Dije asuntos, no interés. Sería raro ir por allí cuando no soy miembro, ¿verdad? Pero dime si surge algo. Te ayudaré si hay algo que pueda hacer. No eres bueno arreglando los arcos y las cuerdas, ¿no? Gracias. Te llamaré si hay algún trabajo que hacer. Aunque yo no creo que surja. Bien, eso es bueno. Serías un fracaso de vicecapitán si dejas el trabajo que hay que hacer. No le dejes a Fujimura sensei demasiados problemas. Cuando se enfada es terrible. Esa preocupación sobra. Tú ya no eres miembro, así que mantente lejos del dojo. ¿Seguro que es tu amigo? Por eso dijiste que el hermano de la otra era tu amigo, pero este no parece tu amigo. Shinji regresa, eso siento, en su forma habitual. La segunda forma como el padre de Freezer es la que le gusta. Parecía más irritado que de costumbre. Qué desagradable. ¿Cómo puede hablar así cuando él es uno de los que te expulsaron? ¿Me expulsaron? Oh, sí, ¿estamos aquí? Te hablas, tengo que él hace un rato. ¿Qué quieres decir, Kongo? ¿Eres tan frío diciendo eso a un amigo que estaba escuchando preocupado? ¡Vaca! ¿Eso por qué? No he hecho nada por lo que debas preocuparte por mí. Idiota, por supuesto que voy a preocuparme por ti. Alguna gente se alegraría si golpearas a Shinji, pero todas las chicas se te echarían encima. No es bueno dejar a un amigo en una situación como esa. Ya veo, tienes razón, ahora que lo mencionas. Gracias, Izei. No creo que sea un problema, pero estoy agradecido con tu preocupación. Sí, siempre y cuando lo entiendas. Pero es extraño, pierdes los estribos con facilidad, pero es tolerante con mato. Sí, son los estilos, al final te acostumbras. Eso sí, así es. Sí, así es. Vuelvo a tu asiento ya, Fujimura-sensei llegará volando de un momento a otro. Porque es una bruja. Bueno, en este mundo tendría otro significado, la verdad. Tratándose de ella, vendrá más levitando que volando. Suena la campana del aula. Un maestro, por lo general, llega cinco minutos antes, pero nuestra tutora no es normal. Para la clase segundo C, la clase comienza un minuto después de que suene la campana, justo cuando se oye. ¿No se imaginais que está esperando fuera? Vale, no, no es el caso. ¡Chico tarde, chico tarde, chico tarde! Y Fujimura-sensei entra en la clase. ¡Está bien, llega el tiempo! ¡Buenos días a todos! 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 Fujiné se cae irremediablemente. ¡Oh no! ¡Sicocandados! El aula está en absoluto silencio, en contraste con el clamor de hace un segundo. Un repentino cambio de atmósfera. Es lo que se espera de Fujiné. Su apodo Montaña Rusa Humana a reacción. ¿Ese fue el apodo que dijiste? No es solo para alardear. Pero se ha pegado un buen golpe. Fujiné está todavía en el suelo después de haberse golpeado la cabeza con la mesa. No podemos ver su expresión con la cabeza en el suelo dando la sensación de que ya no se levantará. ¡Eh! ¡No está de primera fila! ¡Ayudad a la profesora! ¡Eh! ¡Yo no quiero hacerlo! ¡Tengo miedo de que me coma si me acerco demasiado! No es un imitador ni nada. No irá tan lejos. ¿Imitador? ¿Qué? Pero tú, ¿qué dices? ¿Por qué no le levantas tú? ¡Yo paso! ¡Eso se me da mal! ¿El qué? ¿Levantar a alguien? ¡No te va a comer! ¡Ahí estoy! ¿Por qué una chica tiene que hacer lo que haga un chico? ¡Eh! Oye, ¿y ese... ¿Qué cojones ese sexismo hay? Porque sí, la primera fila es cada vez más ruidosa. Como estoy en las filas del medio, no puedo ver cómo está Fujiné. Como ninguno la podemos ver, nos levantamos todos a mirar, con lo cual tampoco la podemos ver. No se mueve, ¿no se habrá desmayado? Alguien pregunta, si es así, el problema sería cómo llevarla a la enfermería. Todo el mundo aquí es un guerrero que ha estado con Fujiné desde el año pasado. Ellos probablemente quieren dejar la costumbre de cargar con la profesora. ¿Esto ocurre mucho? ¡Fujiné, Fujimara Sensei! ¡Se encuentra bien! Un estudiante valiente salta al ring. Fujiné no se mueve ni un centímetro. Una sensación de preocupación nos empieza a invadir. Esa fue una mala caída. Se golpeó la cabeza en la mesa. Tendría que ser invencible para salir sin un rasguño. Deberíamos ficharla para el equipo de béisbol. No, correría una base y moriría. Ni en broma, lo digas. Si ella estuviera a cargo de nosotros nos llevaría hasta el Koshien. No sé qué es eso. Oye, Mara Sensei. Oye, Mara Sensei. Esto no es bueno, no hay respuesta. Oye, ya que estás delante despiértala. ¿Cómo? De ninguna manera. Si no está realmente muerta me va a matar. ¿Pero cómo le tenéis tanto miedo? Pero si la dejamos así luego será peor. Pero nadie quiere acercarse. Supongo que no hay remedio. Vamos a tener que hacer eso. ¿El qué? ¿Atarle una pierna y tirar? Sí, eso. Está bien. ¿Vale? Todos nuestros corazones se vuelven uno. Bueno, Shinji y yo no. Estamos demasiado asustados. ¿Qué se lo van a jugar a suertes o qué? Despierta, tigre. A pesar de que todo el mundo lo dice al mismo tiempo, es tan fuerte como un susurro. ¿Tigre es lo que a ella no le gusta? La parte de tigre es especialmente silenciosa. Pero aún así se mueve un poco. Fujine reacciona. Claro, al haberlo dicho todos, nadie es culpable. Fuente ovejuna todos a una. Se movió. Ha funcionado realmente. Está bien, continuemos con el castigo. Todo el mundo debe estar estresado por los exámenes. A pesar de que no deberían, repiten el apodo de Fujine mientras levantan los brazos. Pero esto lo ha dicho una sola persona. Despierta, tigre, ya es de día. Sensei, eres un tigre si me despiertas. No te rindas, tigre. Aguanta, tigre. Sí, despierta, sensei, entonces eres un verdadero tigre. Taiga, taiga. Vale, taiga es por tigre en inglés, ¿no? Porque es Tora, me parece, tigre en japonés. Porcita. ¡Gaaaa! Ay, encima lleva una camisa a rayas. Que mal. ¡No me llaméis, tigre! ¡Oh, no! Los psicocandados. Un rígido como un raya. Está de pie con valentía, como si no se hubiera hecho nada en absoluto. ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo? No podéis estar de pie en medio del salón de clases. Vamos, a sentarse. Ha perdido la memoria. Fujiné vuelve a ser ella misma. Parece que todos los recuerdos desde el momento en que entró en el aula han volado de su cabeza. Parece que el tigre no recuerda lo que pasó. ¡Oh, no! ¡Lo ha dicho! ¡Qué suerte! Ya de buena mañana somos afortunados, ¿verdad? Hoy es el día de suerte, tío. Bueno, no sé si podemos llamar suerte a esto. Todos vuelven a sus asientos hablando entre sí. ¿Eh? ¿Alguien acaba de burlarse de mí? No, no, no lo hicimos. Tal vez lo imaginó. Ya veo. Entonces bien, voy a empezar la tutoria. Así que escuchadme todos. Fujiné comienza lentamente. Hace comentarios entre lo que tiene que decir, así que no va especialmente rápido. Así que eso es lo que pasa, por lo que debéis respetar el toque de queda. Es a las seis, porque las personas que tengan actividades interescolares no deben quedarse mucho tiempo. O no, el coronavirus. Me da gracia porque esto lo digo ahora, pero dentro de seis meses nadie se va a acordar del coronavirus. él sabe que seis de la tarde es demasiado pronto, Taiga sensei. ¿La has llamado Taiga? ¿En serio? ¿No pueden los clubs atléticos estar exentos? Ah, es verdad, se llama Taiga, perdón. No pueden, Kigoto-kun, soy Fujimora sensei. Como me llamas otra vez por mi nombre, me enfadaré mucho. Entendido. El chico se sienta de nuevo sin presentar signos de arrepentimiento. Qué estúpido. Cuando Fujiné dice que se enfadará, lo hará. No importa que él sea un estudiante y ella la profesora. No se da cuenta de que ella ha dado su última advertencia. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos de nuevo en la clase de inglés a tercera hora. Fujiné agita las hojas que tiene en la mano despidiéndose. Es la profesora responsable de la clase 2C, Fujimura Taiga. Su apodo es tigre. Es posible que lo dudes, pero de verdad de su apodo. La gente... La gente le gusta llamarla así. A la gente le gusta llamarla así, ya que un hombre como Taiga se pronuncia igual que la palabra tigre en inglés. Pero Fujiné odia el apodo. Según ella es poco femenino. Pero ella es la clase de persona. Es esa clase de persona. Así que creo que es su culpa tener un apodo poco femenino. Estamos empezando la clase. Encargado el protocolo. Vale. ¿Cómo se guarda este juego? Ahí estamos. Ve. Creo que lo voy a ir dejando por aquí porque, como he dicho, llevo semana y media enfermo. Todavía me duele la garganta. Estoy grabando esto porque algo tenía que empezar a grabar de nuevo. Y soy masoquista, supongo. Así que elegí la voz con más... El juego con más voces. Pero ya... Pensaba hacer un vídeo corto, la verdad, de unos 20 o 30 minutos, pero como no hubo personaje femenino demasiado recurrente, puede aumentar. Así que... De nada. Y en el próximo episodio decidiremos si esto se hace serio o no. Recordad, ricos likes y comentarios de que esto os gusta si queréis que se haga serie. Me han dicho que el juego es largo, que son unas 50 horas. Lo cual implicaría... Pues eso, que se quedaría probablemente, dependiendo de la duración de los capítulos, en unos 40 episodios. Es bastante. No sería la serie más larga del canal, en realidad. Hay series que han llegado a ser más que eso. Pero... Sería larga. Así que... Tened en cuenta si os gustaría como serie larga. Y no solo para ver un par de capítulos más. Porque si nos metemos en ello, tenemos que seguir en ello. Así que... Quizás haga dos capítulos más para decidir si se hace serie o no. ¡Chao!